¡Suscríbete al canal! 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 La gran decepción, la traición Una gran decepción No hayamos armas, pero no hay munición La gran decepción, la traición Revolución, 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 Revolución Gracias, soy su público estupendo Vamos a ir acabando con un tema autobiográfico Ah, no realmente ¿Tú crees? Es que está con el streaming y me está viendo mi madre En buena hora le puse internet Bueno mamá, esto no es nada que tú no hayas visto antes Vamos a tocar un tema Que se llama La CNT se ha llevado a mi chica La CNT se ha llevado a mi chica La CNT se ha llevado a mi chica Premeditado y visceral La CNT se ha llevado a mi chica Pero esto no va a quedar así Pero esto no va a quedar así No 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 Jesús hermida se ha llevado a mi chica Jesús hermida se ha llevado a mi chica ¡Hombre, me he gritado! ¡Diviscerad! ¡Por la mañana no tiene piedad! TNT se ha llevado a mi chica TNT se ha llevado a mi chica Pero esto no va a quedar así Pero esto no va a quedar así Pero esto no va a quedar así Pero esto... Os juro a todos y a cada uno de vosotros A toda Vizcaya entera Que esto... No va a quedar así 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 ¡Sí, sí, 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 ¡Wow! ¡Wow! Aunque no tengas a dónde ir Aunque no vengas, puto cable, a buscarme a mí No queda nadie a tu alrededor No queda nadie en nuestra habitación No, 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 no te irás de aquí No, 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 no te queda qué decir No queda nadie en nuestro rincón No queda nadie en tu habitación Dime dónde vas a ir Tú me das la espalda, yo te doy mi corazón Sabes que los dos nos haremos mejor No, 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 no te irás de aquí No, 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 no te queda qué decir No queda nadie en tu habitación No queda nadie en nuestra rincón No queda nadie en nuestro rincón No queda nadie en nuestro rincón Dime dónde vas a ir No me das la espalda, yo te doy mi corazón Sabes que los dos, pensaremos mejor Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Tienes que venirte conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo guitar solo guitar solo guitar solo un héroe de la gran evasión un corozo de asal de hueso que comience tu persecución un héroe de la gran evasión un héroe de la gran evasión Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video